Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, pero no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El día de ayer comenzó la semana 15 de esta aventura, luego de que en el marco del duelo de extinción del domingo pasado, las hienas hicieron notar que dominan plenamente la tribu Jaguar y que la pobre de Cintia estaría sola al menos por una semana luego de que Ale salvara con el tótem de resurrección a Garry. Los halcones sabían que su tribu rival estaría más fuerte que nunca, pero no contaban con la ayuda que tendrían de parte de la producción. Y es que los fans de Survivor nos explican cómo es que una trampa tan obvia no pudo ser sancionada por Warrior, máxima autoridad de esta competencia, ¿no lo creen? Y es que la batalla por los suministros de ayer tendría a tres integrantes de cada tribu con los ojos tapados, recorriendo un circuito en donde debían de tomar algunos pequeños sacos antes de llegar a una zona de tiro, en donde aún con los ojos vendados debían superar una estructura y encestar en unas canastas. Sin embargo, durante todo el recorrido, algunos de los integrantes de Jaguares, principalmente Garry y Don Jorge, parecen que tenían los goblres, que les tapaba la visión más arriba de los ojos, por lo que originó decenas de comentarios en redes que fueron respaldadas por fotos donde los evidencian. Mismas que subieron también a las redes sociales de Survivor, desatando la furia de los fans en comentarios. Cabe mencionar que los Jaguares dominaron en esta prueba por los suministros, venciendo 4 a 0 a sus similares de halcones, quienes tendrían un duro inicio de semana 15 de Survivor, al perder también la gran recompensa de una noche italiana. Tendrán consecuencias los de Amarillo por haber hecho trampa, o la producción se quedará con los brazos cruzados. Si ustedes qué dicen, haz aquí la nota, no olviden dejarnos sus opiniones aquí abajito, activa tu campanita para cada vez que realice un video, te llegará notificación y suscríbete. ¡Aprende noticia tu canal!